¿Qué tal panditas? ¿Cómo andamos? El día de hoy vamos a hablar de la importancia de la serie 600 de Sennheiser en la audiofilia Así que quédate para hablar poco a poco de algunas características de estos audífonos Y por qué vale la pena tener la serie 600 Así que vamos con el video Muy bien panditas pues si esta es la primera vez que te conectas a este tu canal de la opinión del changoleón Yo me presento soy Moisés y te pido que te suscribas que dejes la manita arriba Y si escuchas mucho que digo la palabra pandita es una manera cariñosa en la cual le hablo a mis amigos Ahora no me enredo más quiero decirte que estos cuatro audífonos los he comprado con mi propio dinero Son parte de mi colección personal y me gustaría hoy presentarte sus características Así que lo que vas a escuchar el día de hoy es simple y sencillamente la opinión de El Changoleón Te habla El Changoleón del futuro y me di cuenta que tengo varias revisiones de series completas en el canal Y te voy a dejar aquí las imágenes para que cuando termines de ver este video vayas y los busques Me han costado mucho trabajo juntar todas estas series así que ojalá sean de tu agrado Y primero vamos a hablar un poquito de historia De este lado tenemos el Sennheiser HD 58X Jubilee Si pandita tu dirás oye pero este no parece ser de la serie 600 Pero lo es, es uno de los precursores Y déjame platicarte un poquito de la historia de este audífono El HD 600 es el hijo nominal del HD 58.0 O sea del 580 Quiero platicarte algo interesante de la historia de este audífono En el 91 salió la primer tirada del Sennheiser 580 Que básicamente era lo que tú estás viendo el día de hoy con unas diferencias en las rejas Después de esto salió entre el 91 y el 92 el HD 580 Precision Un poquito más adelante hubo un segundo tiraje del Precision Que cambió un poquito nada más la reja y dicen que algo en el audio Particularmente no he tenido la oportunidad de probar ni siquiera de escuchar o ver el 580 Precision Pero posteriormente para festejar algún aniversario que tenía Sennheiser Saca el 580 Jubilee Si, el cual es el precursor del HD 600 Posteriormente me parece que 6 meses después sale el mítico HD 600 ¿Por qué te cuento esta historia pandita? Porque este que tú estás viendo acá es el HD 58X Y si pandita a qué me refiero con el 58X que no es el original Es una colaboración de Sennheiser con Masdro Y también le han puesto el mote de Jubilee Si, no puedo decirte hoy si este suena exactamente igual al Jubilee que sacaron por ahí del 97 Pero lo que yo sí te puedo decir es que suena exageradamente bien Lo puedes conseguir por 170 dólares y es una verdadera locura Aquí básicamente lo puedes mover fácilmente relativamente con algún buen dongle DAC o un DAC de escritorio Te lo recomiendo Y algo importante es que su sonido es muy creativo Divertido pero con detalle Pero mira, quiero compartirte esta pequeña introducción del audífono Con mi amigo Marco del canal Dibus & Debus Así que, vamos con el vídeo Hey, hola a todos, yo soy Marco Y aquí estoy para hablaros a petición de Moisés Que os hable sobre los Sennheiser 58X Jubilee Son unos auriculares con un sonido distinto al que normalmente suele tener Sennheiser Ya que Sennheiser suele tener un sonido así más equilibrado entre todas las frecuencias Este canción en concreto no es así Sí es verdad que son bastante nítidos y que nos ofrecen un sonido bastante bueno Los graves tienen bastante presencia No son de estos para basshead Los medios, las voces se escuchan muy bien y bastante nítido No están retrasados con respeto al resto de frecuencias Y los agudos, aunque son bastante nítidos y presentes No son estos agudos que se nos mete en el oído y nos pueden llegar a dañar O sea que unos auriculares con un sonido bastante bueno Yo diría que por el precio que tiene muy bueno, muy recomendable Muchas gracias Moisés por esta oportunidad de salir en tu canal Y espero que lo paséis bien en este vídeo Adiós Como te podrás dar cuenta es un audífono que es muy divertido Muy buen rango dinámico, excelente en los bajos, con mucho detalle Y por qué creo yo que la serie 600 para mí es de lo mejor que puedes obtener Porque me cuesta trabajo encontrar un audífono Que por menos de 170 dólares sea mejor que el 58X Jubilee Mucho trabajo Ahora vamos a hablar de el papá de los pollitos Sí, aquí lo tenemos El Sennheiser HD 600 Básicamente todo el mundo te dice Yo quisiera saber o quiero comparar este audífono ¿Contra qué lo comparo? Contra el HD 600 Sí pandita, el HD 600 es una referencia en la audiofilia Tiene una firma de sonido plana Pero muy muy rica a mi parecer Pero su mayor exponente de este audífono es su naturalidad Está de 10 en otro nivel La naturalidad que tú encuentras en este audífono es exageradamente buena Es prácticamente como si estuvieras ahí Ahí directamente en la sala de grabación O bien si estuvieras directamente escuchando una banda en vivo Vale cada centavo de este audífono ¿Cuáles son algunas cositas interesantes que tienes que saber? Bueno, su precio ronda entre los 350 dólares y los 400 dólares Este audífono salió en el 97 con este diseño marmoleado Posteriormente ha habido algunas reediciones en cuestión del diseño Que ya son grises mate Pero algo importante que tienes que saber es que sí suenan exactamente igual He tenido los dos probado A y B Y no encuentro ninguna diferencia en el HD 600 Pero sí quiero decirte algo importante En el HD 600 hay tanta naturalidad en ello Que vale la pena escucharlo para darte una referencia Tiene un muy buen agudo Tiene un muy buen grave Aunque muchos creen que le falta extensión No es tanto que le falta extensión Sino que hay que saberlo amplificar de la manera correcta Y la naturalidad que te da Te puede dar a tu cabeza la idea de que le falta el grave Pero en mi opinión no le falta el grave Ahora pandita En los medios Simple y sencillamente es el audífono De mejores medios que tú puedes encontrar por este precio Es una verdadera locura Así que el Sennheiser HD 600 Es uno de mis fieles compañeros Y te voy a dejar con José De el canal de El Audiófilo Para que te dé una pequeña reseña De cómo él siente y ve este audífono Siempre que quiero evaluar el desempeño de unos audífonos Acudo a los HD 600 Ya que la neutralidad de sus frecuencias Me ayuda a darme cuenta de los excesos O de las necesidades que tienen los demás modelos Sinceramente no creo que sea una casualidad Que existan aún hoy en día Después de 20 años de su lanzamiento Y de que sean alabados por la mayoría de los audíófilos Si todos tuviésemos la oportunidad de adquirirlos Sería un perfecto maestro Para la introducción al mundo de los audífonos Después de muchos caminos recorrer Siempre llevo al HD 600 Por una razón o por la otra Ha resultado mi punto de partida Y mi punto final ¿Qué tal pandita? Como te podrás dar cuenta Este audífono es la referencia ¿Cómo se compara contra el HD 600? Todos lo hacemos Todos los que llevamos un camino recorrido en la audiofilia Regresamos a este audífono Porque es una verdadera locura Ahora vamos a hablar del HD 650 El HD 650 es un audífono prácticamente calcado En su diseño al HD 600 Pero cambia un poquito en cuestiones de la firma de sonido Si pandita La firma de sonido del Sennheiser 650 Es más cálida Más divertida Con un bajo increíblemente divertido Con muchísimo detalle Prácticamente puedo asegurarte Que cualquier persona Que está entrando en este mundo El 650 va a ser su opción correcta Porque están acostumbrados A ese bajo retumbante Penetrante y sabrosón Aquí lo encuentras Tiene su pequeño pecado Que los medios los retrasa un poquito Prácticamente nada Pero con muy muy buen detalle Y si tiene un velo Que le llamamos el velo de Sennheiser En los agudos No es que no los vayas a disfrutar No es que no los vayas a sentir bien Pero no vas a llegar hasta el final Con la extensión correcta En estos audífonos ¿Eso es bueno o es malo? Depende de tus gustos Para el 90% de las personas Va a ser algo bueno Porque no va a haber manera En que el sonido de este audífono Te provoque problemas en el agudo O que haya sibilancias Para nada Y se disfruta mucho Es un audífono bien disfrutable Este audífono salió por ahí del 2003 Lo cual lo hace un audífono Que ya tiene sus añitos Pero eso no significa Que no sea algo bueno La mayoría de las personas Lo utilizan como referencia Para encontrar un sonido divertido Un sonido muy polivalente Y que básicamente va bien Con cualquier género o ritmo Así que te voy a dejar ahora Con mi amigo Pedro D El canal de Audiófilos y Locos Para que escuches la opinión Que él tiene sobre el HD 650 Pues mira, changoleón Para mí Los Sennheiser 650 Son como las sopitas De abuela Es regresar a casa Regresar a lo básico Si estoy por ahí Inventando Y probando Monitores internos O probando otros audífonos Chi-Fi Todo eso Llega siempre el momento Donde tengo que regresar A los 650 Como referencia Para darle reset A los numeritos Para darle reinicio A mis oídos Igual que mis instrumentos musicales Mis cornos en inglés Aquí tengo uno que es de Arce Es muy liviano Y es muy rápido Técnicamente es tremendo Pero entonces tengo este Que es de Pablo de Rosa Hecho a mano Aquí en Nueva York Por un señor que se tardó Un año en hacerlo Y este Cuando lo traigo al foso Y toco con él Mis compañeros me dicen Pedro ¿Qué estás tocando hoy? ¿Se oye bien? ¿Me gusta esto? ¿Qué estás tocando este instrumento? Y yo no tengo que decir nada O sea Este Tiene el sonido Que de verdad Despierta las almas Y Así es como este Este no No hay presunciones No es un diseño Súper Lujoso Ni que llame la atención No es tan caro Como otros audífonos Pero te provee Ese Sentimiento Esa suavidad Donde no quieres estar inventando Con ecualizaciones Ni nada de eso Simplemente Va al ritmo De tu música Y de tu cuerpo Que la pases bien Y saludos a todos Muy bien pandita Como te has dado cuenta Otra vez Se vuelve a repetir la historia Con el Sennheiser HD 600 El 650 es una referencia auditiva A donde queremos ir y comparar Es nuestro lugar seguro Para saber si lo que estoy escuchando Vale la pena Este audífono Más o menos ronda Entre los 350 dólares Y los 400 dólares Y por último Vamos a hablar De el HD 660 El HD 660 Tiene una impedancia Más o menos De 150 ohms Es otra vez Relativamente fácil de mover Siempre y cuando tengas Un DAC de gama media Para arriba O también Un DAC de escritorio Lo vas a hacer De manera correcta Y este audífono Para mi Es una conjunción De todos estos Este audífono Hay muchas Incongruencias En internet De cuando salió Si en el 2017 O 2018 Pero lo que si quiero decirte Es que es el más nuevo De esta serie Y aquí hay algo bien interesante Con este audífono Porque Si bien En este audífono Pareciera un poquito Distinto En sus materiales De construcción Son prácticamente Los mismos Tal vez un poquito Más rígidos En ese sentido Pero Encontramos en su caja Un cable balanceado 4.4 Y un cable Single De 6.35 Eso no lo trae Ninguno de estos audífonos También El 660S Tiene una particularidad De que básicamente Reúne lo mejor De cada uno de ellos Pero También A veces Algo que no me agradó Que es lo peor De alguno de ellos Por ejemplo En este audífono Encontramos un grave Muy bueno Muy comparable Al 650S Por tanto Yo te puedo asegurar Que si te escuchas Este audífono En cuestiones De los graves Te va a fascinar Ojo Trata de emular Los medios Que tiene El 58X De hecho Yo creo Quiero pensar Que son prácticamente Los mismos Y te da El agudo Que puedes encontrar En el Sennheiser HD600 Como te podrás dar cuenta Tiene esas buenas Virtudes En ese sentido Pero también Creo yo Que no te está Dando la naturalidad Que puedes encontrar En el 600 Le falta un piquito Ahí De naturalidad Y es ahí Donde se retrasa Un poquito Para que yo lo ponga Por arriba Del HD600 Créeme Que este es un muy Buen audífono El problema 500 dólares 500 dólares El más caro Pero lo puedes mover Relativamente fácil Si eres un audiófilo Con experiencia Es muy cómodo No te va a lastimar A los oídos Como el 650 Tiene un clamping force Un poquito más fuerte Aquí de este lado También el 600 Tiene un poquito De clamping force Pero el Jubilee La verdad es que Es muy cómodo Ahora si pandita Voy a invitarte A que veas Este pequeño clip De mi amigo Roy Del canal de Vivir Digital Para que sepamos Que es lo que él piensa De el HD660S Hola que tal amigos Del canal de la opinión Del changoleón Mi nombre es Roy de Vivir Digital Mis auriculares favoritos De la serie 600 Son los 660S Por que razón Porque como lo declaró Sennheiser Estos auriculares Son una evolución De la serie 600 En cuanto a los 600 Y los 650 Que es lo que me encanta De estos auriculares Que tienen un soundstage Un poco más abierto Que los otros dos Y que los graves Y los agudos Son la opción Que yo estoy buscando Para disfrutar De mi música favorita Aunque reconozco Que de los 600 Pueden tener un sonido Un poquito más natural Y los 650 Pueden tener un poquito Más de Como de ese saborcito También en los graves A mi el balance perfecto Los encuentro en eso Y esa es la razón Por la cual los 660S Son mis favoritos De esta línea No te olvides De comer frutas Y verduras Y nos estamos viendo Muy pronto Cuídate mucho Bye Muy bien pandita Pues como te podrás Dar cuenta Son unos audífonos Que yo amo Que me gustan mucho Y ahora te voy a decir Cuál es la clave De la serie 600 En la audiofilia Y es esto pandita Tu podrás encontrar Audífonos Que suenen mejor Que el HD 600 Si Seguramente si Pero te aseguro Que ni de cerca Te va a costar 350 dólares Un audífono Que suene mejor Que el HD 600 Te va a costar Por lo menos El doble En ese sentido He probado por ejemplo El Ananda Que si es mejor Que este audífono Pero el Ananda Te vale 700 dólares Ahí te la dejo Pandita Ahora Puedes encontrar Algo mejor Que el Jubilee Por menos de 170 dólares La verdad Está cañón Por 200 dólares El HD 560S Me parece Que son muy parecidos En su firma de audio Muy parecidos Pero me cuesta Trabajo distinguir Con cual de los dos Me quedaría Y es más caro Ahora Por ejemplo Y que tal El Bayer Dynamic DT 880 Pro Es posible Que el 880 Pro Este en este rango De precio A lo mejor Un poquito más caro Pero si Creo que podría ser Tal vez Tal vez Un poquito mejor Siempre y cuando Sea la versión De 600 ohms Me parece muy buena Esa versión Ahora pandita Hablando de Los graves Quieres encontrar Un mejor grave Que un audífono Como el HD 650 Está cañón Y ahorita solamente Me llega el Zeus A la mente Que me parecían Que estaban muy muy Ahí de la mano El M1060 Que es un poquito Más barato Que este audífono Y eso es algo Que tienes que saber Pandita Si tú encuentras Un audífono Que sea mejor Que estos Que esta gama De Sennheiser Y que cueste menos Cómpralo Es una ganga Por eso El M1060 Me parece una ganga Por eso El Sundara Me parece a buen precio Que está comparable Con el Sennheiser HD 600 El Sundara Es en mi opinión Un pelo de rana calva Mejor que el 600 Y vale 350 dólares Yo iría por ese audífono Si encuentras algún audífono Que tenga un precio Menor A esta gama Que te he presentado Pero Que se escuche Mejor Te repito Es una ganga Cómpralo Por eso Es la importancia De esta serie Porque al compararlos Puedes decir Ah Tiene un mejor bajo Que el HD 650 No Y vale 500 dólares No sé Si voy por ese audífono Ah Es más natural Que el HD 600 Si Ah Pero vale más de 700 dólares Oye Es muy polivalente Y se lleva bien con todo Como el Jubilee Si Pero vale 500 dólares Oye Fíjate que Es fácil de mover Cómodo Bonito Y se lleva bien con todo Y mantiene un equilibrio Prácticamente perfecto Oye Pues está el HD 660S Aquí sí Por 500 dólares Creo que tal vez Podrías encontrarte Uno o dos audífonos Que podrían darle batalla En ese precio Pero repito Si los encuentras Son una joyita Y cómpralos Ahora En conclusión Quiero darte Algunas cosas generales Buenas Y algunas cosas generales Malas De estos audífonos Pero sí quiero aclararte Pandita Esta no es una comparativa Entre estos cuatro audífonos No Pandita Esa comparativa La voy a tener Tal vez en un mes Porque cada semana A partir de hoy Voy a revisar en el canal Particularmente cada uno de estos Sí Pandita Te voy a traer cada uno de ellos Con sus características Para que tú decidas Cuál es el mejor Y al final de esto Entonces sí Te traeré un video Tal vez un poquito largo En donde te voy a explicar Claramente Cuál me parece el mejor Por qué Y ahí vamos a hablar De materiales De tipo de cables De lo que tú Quieres esperar a detalle Pero hoy quería enseñarte Y decirte Que esta es la gama De referencia Para comparar Prácticamente cualquier audífono En la audiofilia Ahora Vamos a hablar claramente De las cosas buenas Y cosas malas En general Cosas buenas y malas Por ejemplo Los pads Son muy Muy frágiles Se desgastan En seis meses En seis meses Más o menos Un año máximo Ya tienes que cambiarle el pad Porque ya Lo vas a sentir Muy aguadón Necesitan Un cambio de pads Por muy tardado Al año Otra cosa Que tienes que saber De esta serie Es que son muy frágiles Al menos el 600 Muy frágil en su pintura Cuando tú los dejas En alguna mesa O los vas dejando En cualquier lugar Que se pueda tocar Con Que puede haber una superficie rígida Que toque su pintura Se cae He visto muchísimos audífonos Descarapelados Este lo tuve que comprar nuevo Porque no me gusta tener audífonos En ese estado Ahora ¿Qué otra cosa te puedo comentar De cosas buenas o malas? Bueno Podría estar entre los dos Que tiene que ver El nivel de amplificación Sí pandita He escuchado gente Que me dice Que el HD 660S No le gustó O que no le gustó A alguno de estos Y te puedo decir Que en el 80% De los casos Es porque no lo amplificó bien Si yo te acabo de decir Que se amplifican Más o menos fácil No creas que te estoy hablando Con un dongle DAC De gama baja No pandita Necesitas tener Un DAC De escritorio Con un buen amplificador Que te ayude A resolver esto Por ejemplo Estos X-Duo Me parecen correctos Para mover este tipo De audífonos Un DAC de gama media alta Hacia arriba Me parecen correctos Ahora ¿Por qué te digo eso? Porque son escalables Entre más amplificación Tú les des Mejor va a sonar Es increíble Lo escalables Que son en este sentido Y algo importante Si tú le pones Un amplificador de bulbos ¡Bum! El sonido Se vuelve Increíblemente Delicioso Algo malo Que tengo que contarte De estos audífonos Que tienes que saberlo Es que su escena sonora No es tan amplia Ojo He escuchado por ahí Que no es amplia Que es íntima Yo no la vería tan íntima La verdad Si es corta No es tan grande Pero Eso lo arreglas Con una muy buena amplificación Y con una amplificación De bulbos Créeme que se expande La escena sonora Y entonces son más disfrutables Pero sí Prácticamente El X-2 Por ejemplo De Philips O el Sennheiser HD 599 Tiene una mayor escena sonora Que estos Puedes llegar más o menos A ese grado En la escena sonora Si los amplificas bien Con un buen amplificador De bulbos Ahora Que otra cosa Te tengo que decir Bueno Los cables son propietarios Son de dos pines Cuestan un poquito de trabajo De conectarse Sobre todo En el 600 Y algo bueno Que tienes que saber Es que si los conectas A una salida balanceada Igual Mejora de un 3 A un 5% Su calidad De audio Así que Como tú te podrás dar cuenta Son audífonos Que son Relativamente Cómodos Para mover No es para alguien Que va iniciando En la audiofilia A menos de que vayas Por el Jubilee Y lo puedas amplificar De una manera correcta Pero si tú ya tienes Más o menos Un camino avanzado Si has tenido audífonos Hasta de 300 dólares Te digo Ve y prueba la serie De Sennheiser Esta es La vara de medición No estoy diciendo Que la serie 600 Sea lo mejor Porque no Hay mejores Pero por mucho Mayor precio Así que En este sentido Amo la serie 600 Y quiero que me ayudes A dejar aquí abajo En tus comentarios Si tienes alguno De esos audífonos Que me pongas En los comentarios Que te gusta Que no te gusta Que te pareció este video Y espera durante este mes Cada video de revisión De esta serie Para entonces Si tener su revisión Completa Y comparación Detalle a detalle Y también tengo que decirte Pandita Que si ves acá arriba Estoy juntando La serie 500 De Sennheiser Ya tengo el 559 Ya tengo el 569 Ya tengo el 599 Y me están por prestar El 579 Y el 598 Tanto abierto Como cerrado Así que Espera la comparativa En el siguiente mes Completa Para entender Que onda Con la serie 500 Porque son tantos Vale la pena Cuál de ellos es el bueno En qué momento Puedes comprar uno u otro Porque ese video Está bien interesante He tenido varios audífonos De la serie 500 Y hay cada joyita por ahí Y cada basura por ahí Así que pandita No me queda nada más Que decirte Que comas frutas Y verduras Y nos vemos En un próximo video Adiós